De los negros ojos, de una zapadilla, miradas que matan. La diente es tu vida, noche cuando duele, luz cuando nos vi. De noches, de luna, percubre de las ares. El cielo estrella, indignos los aires. Islas de las reglas, cubierta de flores. La novia que espera, temblando de amores. Sí, y al ver esos ojos que quietos esperan, apagan sus luces, las blancas estrellas. Los ángeles, peces por ser, algo más mejores. De todas las flores, sus miras de amor. Oh, luna, mirada, de tan lindos ojos, estrellas y flores parecen en ojos. Los aires, suspiras, el cielo se apaga. Y en el alma apaga, la queja de amor.